Las leyendas son narraciones sobre hechos sobrenaturales, naturales o ambos, un relato que mezcla lo real con la fantasía, aunque se dice que esa fantasía es más real de lo que se cree. A Cierta Oaxaca te presenta algunas de las leyendas de México, mismas que hasta la fecha aún causan cierto temor. Sube el volumen, cierra los ojos y disfruta de... La Taconera En las calles Juárez y Bravo de la ciudad de Saltillo, suele escucharse por las noches el sonido de los tacones de una mujer que camina por la calle durante la noche, pero cuando las personas intentan observar quién es, nunca logran encontrar a nadie. Según la leyenda, la Taconera, como así se le ha llamado a la aparición por el singular ruido que produce, era una joven que debía cuidar a su madre, puesto que el resto de sus hermanos ya se habían casado. Como su madre estaba enferma, no salía durante el día, sino durante la noche, supuestamente a visitar a su enamorado. Cada vez que andaba por la calle, los vecinos escuchaban el sonido que producían sus tacones, ya que hacían mucho ruido siendo que era la única persona que transitaba por la calle a esas horas de la noche. Un día, al regresar de ver a su enamorado, encontró a su madre muerta. Sintiéndose culpable, nunca más volvió a salir de noche, y se dice que tiempo después murió de pena y culpa, pero al parecer su alma no quedó en paz, ya que después de su muerte los vecinos afirmaban que durante las noches aún se escucha el sonido que hacen sus tacones al caminar. Muchas personas intentan seguir el ruido para averiguar quién es, pero por más que intentan alcanzar el origen del ruido, nadie logra verla. Acierta Oaxaca presentó esta leyenda que por años se ha contado en México. Usted decide si creer o no. Solo recuerde que cuando el río suena, es que agua lleva, y que en cualquier momento usted puede ser parte de la siguiente leyenda. Hasta la próxima. ¡Gracias!